...y no digo no cargado de rencor, sino simplemente hago una reflexión. Durante ya mucho tiempo hemos estado nosotros reclamándole al aeropuerto que mejore las condiciones del aeropuerto, que cumpla con sus obligaciones y en este caso cumplir con el municipio y con su comunidad pagando el puesto previa. Eso me parece que es básico, es esencial. No entiendo cómo no pueden cumplir ellos esa obligación cuando mucha gente muy humilde a principios del año hace largas filas para poder pagar el puesto de paridad. ¿Quién hace el negocio en la terminal del aeropuerto? Los ciudadanos, esta comunidad. Nosotros somos quienes consumimos y quienes pagamos por el servicio y ellos generan ganancias y esas ganancias no las regresan a su comunidad. Me parece que en eso hay una gran irresponsabilidad. Y en segundo lugar, ha quedado en manifiesto una serie de escándalos notables, públicos, que se dieron en el pasado y hoy por desgracia Chihuahua es una nota nacional o internacional por la inundación de su aeropuerto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!